de Pop 12 Magazine y como les dijimos nosotros vamos a hacer este programa lleno de muchísimos retos pero ustedes están viendo conmigo a Don René, él está a cargo de todos estos juegos que ustedes ya van a ver así que le damos la bienvenida a Pop 12 Magazine, cuéntenos que vamos a hacer, con que vamos a empezar porque ya lo vimos que nos va a poner retos así, de pruebas físicas, yucas Bueno, bienvenidos, muchas gracias por estar acá con nosotros aquí tenemos un campo de cuerdas altas, este campo de cuerdas cuenta con tres circuitos un circuito fácil, un circuito intermedio y un extraño lo más importante que se debe tener en cuenta en esto es la seguridad y para eso contamos con un equipo de alta calidad para poder garantizar que cada persona que va a hacer estos juegos primero garantizarle su seguridad, es como un ejercicio que tienes que pasar cada persona pasa de una plataforma a otra, pero con un cierto grado de dificultad Bueno, pues yo espero que usted ya esté listo para vernos a mí y a la Alexa en este buenísimo reto Don René, muchísimas gracias porque ya nos emocionó por cuando nos dijo postre Mamá, salía corriendo, yo ya estoy lista, ya estoy equipada, súper segura y yo me voy a ganar ese postre ор tellero Cholo Sonido Cholo Just go, just to make a crowd, just to make a crowd, just go Just go, just to make a crowd, just to make a crowd, just go Just go, just go, just to make a crowd, just go, just to make a crowd, just go, just go Hemos finalizado el primer reto y yo les cuento que si votaron por la chula, perdieron porque el primer reto lo gané yo chula, yo me voy a comer ese postre Nadie me ayudó, mentira Mira chula, que te pareció este reto Super difícil, fíjate, pero la verdad bastante entretenido, me ha gustado muchísimo, pones a prueba tu condición física, haces de todo, ocupas los brazos, los pies, toditito, así que está super chivo esto Está super chivo Pamela, lo logramos, mira, podemos decir misión cumplida porque las dos, lo importante es que las dos superamos este reto Mira, y como yo soy buena perdedora y vos sos bien linda, me vas a compartir tu postre Lo voy a pensar Bueno, pues nosotros vamos con video musical, estás disfrutando tus vacaciones con las mejores, esto es Pop 12 Magazine ¡Suscríbete al canal!